Nuevo parte médico de Sergio Rico. El portero del Paris Saint-Germain, ingresado desde el pasado domingo... ...en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tras caerse de su caballo en el Rocío... ...y ser golpeado por los bueyes desbocados de un carromato... ...continúa estable y no ha habido cambios significativos en las últimas 24 horas. En todo momento, al lado de su marido, Alba Silva... ...ha vuelto a atender a los medios de comunicación apostados a las puertas del centro médico. Yo tengo más fuerza, la verdad, porque los primeros días han sido muy duros... ...pero poco a poco ya nos quedamos, no sé, que se va a recuperar... ...y va a estar pronto, vamos a estar muy bien, vamos a estar todos bien. El estado general de Sergio Rico continúa siendo grave... ...y permanece ingresado en la UCI bajo los efectos de la sedación. El próximo lunes está previsto un nuevo parte médico.